Esto es Earth Sky en Español. La quema es un asunto delicado en la Amazonía porque es como que una herramienta que la gente la usa y va a seguir usando porque es lo más barato. La relación que observamos del Atlántico, de las temperaturas del Atlántico con la Amazonía en términos de precipitación, es una relación bien directa. Por ejemplo, el Atlántico está más caliente, eso va a reducir el transporte de humedad del mar hacia la Amazonía y reduce la precipitación. Entonces, el trabajo que hicimos fue tratar de ver si podríamos, con antelación de algunos meses por lo menos, tener una idea de cómo sería la estación de lluvia. Entonces, la gente se puede preparar y, por ejemplo, planear su quema en meses que les conviene más, que no serían tan secos. Esto es Earth Sky en Español.